Ha llegado la hora de gozar y disfrutar el show de los más grandes de Panamá Sammy y Sandra Santos Val Carajo, no para cualquiera Sabes que me siento sola, estoy desesperada, queriendo jugar, pero solo contigo esto vuelvo de aquí Soy un desahogo en tu vida Por favor, por favor, me insista, que me tomas lo que tienes Se le ve, 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 aréñalos a ti Si no quiere que aguante, si no te vaya pa'lante Si no quiere que aguante, si no te vaya pa'lante Dale, que te vienen dando que te están quemando Dale en un traguito, que no se me quito Dale en un traguito, como le gusta ya el traguito Dale en un traguito chat Dale en un traguito, dale en un traguito Ahí el hombre que no da, se deja El hombre que no da, se deja Ahí se quema, ahí se quema, se deja Y si no sirve pa' na', se deja ¿Y para qué yo quiero un amor así? Mentiroso y traicionero ¿Y para qué yo quiero un amor así? Mentiroso y traicionero Que se va, y aquí me deja Consolida y sufriendo Se va, y aquí me deja Consolida y sufriendo Ahí el hombre que no da, se deja El hombre que no da, se deja Ahí se quema, ahí se quema, se deja Y si no sirve pa' na', se deja Ahí el hombre que no da, se deja El hombre que no da, se deja Se va, se va, se deja Se va y no puede más, se deja Ahí el hombre que no da, se quema La mujer que no da, se quema La mujer que no da, se deja Se quema y se deja Se quema, se vuelve a quemar Se deja La mujer que no da, se quema La mujer que no da, se deja Se quema, se deja, se quema Se quema, se deja Se deja Ay, el hombre que no da Se deja El hombre que no da Se deja Se quema y se quema Se deja Y si no sirve pa' na' Se deja El hombre que no da Se deja El hombre que no da Se deja Se va, se va Se va y no me va Se deja La mujer que no da Se quema La mujer que no da Se deja Se quema y se quema Se vuelve a quemar Se deja La mujer que no da Se quema La mujer que no da Se deja Se quema, se deja Se quema Se quema, se deja Se manda Se deja No, 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 no Te vas, te vas, aquí, aquí, todo no Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, aquí, aquí,era Te vas Ya lo sabes Yo pensé que la vida sin ti, no podía ser feliz, que iba a decaer Pero ve que ya todo ha cambiado, sin que estés a mi lado Lo mismo viene a ser Y seguiré por un nuevo camino, sin culpa del destino Buscando solución No estaré a cada quien lo quiere, y solo estoy por placer, sin importarle el amor Pero por ahí nos vamos En verdad me cansé Tener que soportar tu gracia Y todo lo que hay aquí, confiando en tus pasos, todo ha sido un fracaso No valoraste que fui Llegaste tarde y ya no quiero nada de ti, ahora me toca reír Música 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 Y ahora Música 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 Estoy cansada ya, que tú me digas que te molesta, que te lastima Música Cuando salgo a pasear con mis amigas, me conterizo también a divertirme Tengo esa piel, la paso trabajando Y tú, y tú, que te acabo la cantina Y te escribo que soy Alguna esclava que compraste para ti Pero esto ya se acabó Y ahora me toca vivir Y ahora te toca, mi amor Aguantarme así Y te lo digo con tiempo, pa' que te prepares ¿Por qué tú no lo aguantes nadie? Y te he escrito que soy Algo dejaba que compraste para ti Pero esto ya se acabó Y ahora me toque vivir Y ahora te toque mi amor Y ahora te toque mi amor Y ahora te toque mi amor Aguántame así Y dice, 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 dice Y dice que Si te quieren que aguante Vaya pa'lante Si te quieren que aguante Si no te vayas pa'lante Es una alegría Conmigo te equivocas Si me quieres que aguante Si no te vayas pa'lante Si me quieres que aguante Si no te vayas pa'lante Si no te vayas pa'lante Ahí va Ahí va Y está celoso 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 Y ahora dice, dice, dice Si me quieres que aguante Si no te vayas pa'lante Si me quieres que aguante Si no te vayas pa'lante Si no te vayas pa'lante Si me quieres que aguante Si me quieres que aguante Si no te vayas pa'lante Si me quieres que aguante 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 Ah, ella quiere un dulcecito La golosa están pidiendo Ella es golosa Hay muchas golosas aquí Usted es golosa, ¿verdad? Ella quiere el dulcecito Vamos con este mito, muchachos Y llegó el tren, señores Y no sientan cuando ven Que los años van pasando Sin tener a quien querer Que Rilo no se detiene Esa es su preocupación Que se va a quedar soltero Sin conocer el amor No te necesites el amor Solito llega, no importa la edad Solito llega, recuerda que la bola No está la fuerza No te desesperes el amor Solito llega, no importa la edad Solito llega, recuerda que la bola Esa es la fuerza Hay mujeres que por desesperación Se montan en el primer tren que pasa Miren Y después se quieren tirar Aguanta que el tren Si el tren se fue y no te dejó nada Será que el tren se fue y no te dejó la parada Será que nada bueno llevaba Será que nada bueno llevaba Y ahora Y ahora A ver, a ver, a ver Espere su tren Si te deja el tren Que le vaya bien La vida tiene otros colores Si te deja el tren Que le vaya bien La vida tiene otros colores Si te deja el tren Que le vaya bien Por desesperes el tren No llores Ay, ay, ay Ay, ay, ay Su, su No digas que la vida es corta El tiempo que se va no vuelve Si no tienes un amor ¿Qué importa? Hay amor que no me oyes Eso es una lotería le digo Al que le toca el letro Pide que la vida es corta Que temo que se van a duerme Si no tienes otro amor que importa Hay amor que nunca viene y dice Que la gente de Nueva York Y dice que Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Hay cosas buenas y malas también Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Hay cosas buenas y malas también Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Hay cosas buenas y balas también Ahí, 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 ahí Chuchú 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 Nadie sabe lo que lleva el tren Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Se acerca fin de año y en Yahoís tenemos más Así como lo oyes, más beneficios, más descuentos, más ofertas En todas nuestras sucursales a nivel nacional Y en todos nuestros departamentos de damas, caballeros, niños y calzado Con más de 500 marcas exclusivas entre ropa americana y moda europea Ya lo sabes, pasa estas fiestas de fin de año bien tallado al estilo Yahoís Y recuerda estar pendiente a nuestras redes sociales Arroba Yahoís y sé parte de nuestra gran familia Yahoís, moda sostenible Haga sus pagos en tan solo un clic Descargue e ingrese a la app Da Vivienda Panamá o a la banca en línea Y realice todas sus transacciones, transferencias y pagos Tenga el banco a solo un clic de distancia Vamos a seguir con el baile Me vas a llorar ¡Vamos a llorar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Eso! 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 Yo sé que vas a llorar, cuando me busqué si yo les quiero, cuando te encuentres solo, no me vas a extrañar. Y vas a llorar, cuando te falte mi beso, cuando te falte mi cuerpo, tú me vas a llorar, vas a terminar arrepentido de todo. ¿Cómo vivías con otro? ¿Cómo me vas a llorar? ¡Ay! ¡Ay! Y vas a llorar, cuando te encuentres solo, no me vas a extrañar. Y vas a llorar, cuando te encuentres mi beso, cuando te encuentres mi cuerpo, tú me vas a llorar. ¡Ay! 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 Porque te vas de mi lado Cuando te parte mi cuerpo Cuando te parte mi cuerpo Cuando me veas con otro Cumplirás por los celos Y dice que Porque te vas de mi lado Cuando te parte mi cuerpo Cuando te parte mi cuerpo Cuando me veas con otro Cumplirás por los celos Ay, ay, ay Ahí vas a ver, ahí vas a ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Música Vete tú que yo me quedo Música Levanten esas polleras Levanten esas polleras Yo quiero poner el coro El coro de ustedes te dice que Música 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 Pero yo no voy Música 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 Si ahora te quieres Cuidado me levanta la silla ¿Y dónde está la gente que se queda hasta las tres de la mañana? Baita, 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 baita Una parada por favor Eso, otra parada, otra parada Compláscame con otra Ahí, ahí ¡Adiós! Hay que aprovechar ahora Pa' cantarle el feliz cumpleaños A Joaquín Y a nuestro amigo Babi ¡Amándome se muere! ¡So! Muy tan bonito Yo no lo esperaba Casi no lo puedo creer Tanta dice en una madrugada Uy, oíste yo me siento bien Sus caricias coroné en mi cuerpo Una sensación de garrón Y en cada uno de sus besos Había un mensaje de amor Hoy que vuelvo a nacer Ha estado conmigo Hoy que siento mujer Y sabor de mi cuerpo Ya no es un sorprendimiento No es un sorprendimiento Me he entregado a su mundo En tan solo un segundo Él me ha hecho sentir De tenerlo a mi lado Y amargo Con ese razón Te canta acá Si lo ves por ahí Te dices que no amo Te dices que me extraño Ay, que una vez me hizo Si lo ves por ahí Te dices que no amo Te dices que eres extraño Ay, que lo necesito Te dices que yo quiero Que me haga todas las cosas Te dices que me extraño Ay, que una vez me hizo Que me haga todas las cosas Que me haga todas las cosas Que me haga todas las cosas Que yo no me voy a hacer Te dices que me voy a hacer Si no te llamo Yo les voy Y en cada uno de sus besos Y en cada uno de sus besos Y en cada uno de sus besos Te lo necesito Quiero tener una mirada 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 Cuando paré de esperar y no te olvido No aguanto un momento de hacerlo contigo Porque a mí me pasa lo mismo que usted Y ahora dice, dice, dice Au, 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 au Eso, tira el siguiente, tira el siguiente Te lo necesito Te lo necesito Te lo necesito No suelte su pareja No suelte su pareja No suelte su pareja Apedaito 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 Vamos a ver con qué viene Sabi Vamos a ver con qué viene Sabi Él se está preparando con otro acordeón Cuidado con vos, Baracho Música 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 Y yo de tanto así, de ti me fui en amor Y me entregaba sin saber, que me estaba equivocando A ti me entregaba sin saber, que me estaba equivocando Pome la mano en el pecho y ven y ven lo que sientes Siento silencio profundo y el corazón rompiente Pome la mano en el pecho y ven y ven lo que sientes Siento silencio profundo y el corazón rompiente Todo su oído quiere ver Y ya se me olvidó lo que es Y ya se me olvidó lo que Mira, mejor arregla tu olito siempre y ven lo que sientes Y ya se me olvidó lo que es Mira mejor, arregle a tu vas y digo en tu camino La llena sea un viento presente Fíjate familia, amigos y fotos y 건강 Frigón amigo,uello Gray Frigo deFuera Suerte Elisa Fui Adiós Oye Que ya tú sabes lo que hablas Que a ti bien sabes que me quieres Que ya tú sabes que Si mi amor te mueres Que no, que no, que ya se me olvidó Que ya tú sabes lo que hablas Que a ti bien sabes que me quieres Que ya tú sabes que Si mi amor te mueres Que no, que no, que ya se me olvidó Que ya se me olvidó lo que Mira mejor, arreglarte Lo que digo de tu amor A ella te hace ya Que ya tú sabes lo que hablas 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 Que a ti bien sabes que me quieres Que a ti bien sabes que Si mi amor te mueres Que no, que no, que ya se me olvidó Que a ti bien sabes que me quieres Que a ti bien sabes que me quieres Mi vida no es nada sin ti Adiós, ay, mi hijita suerte Cariño no me trates así Ay, que no, que no, que no, que no, que no, que no Mi vida no es nada sin ti Adiós, ay, mi hijita suerte Cariño no me trates así Mi vida no es nada sin ti Adiós, ay, mi hijita suerte Cariño no me trates así Ay, adiós, 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 adiós Mi vida no es nada sin ti Ay, yo se me olvidó, mi hijita suerte Yo se me olvido quédate Yo se me olvido quédate Ay, que no, que no, que no Yo se me olvido quédate Adiós, baby Con la orillita Eso, eso, eso Eso, eso Y dígale a Rosalina Que no me espere Tiene la moña Moña, moña, moña Ahí está mi Llega a Rosalina que no me espere Ay, dígale a Rosalina Que no me espere Que voy pa' hoy Ay, dígale a Rosalina Que no me espere Que voy pa' hoy Ay, dígale a Rosalina Que no me espere Que voy pa' hoy Dígale a Rosalina Que no me espere Que voy pa' hoy 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 Música ¿Qué es lo que se está perdiendo hoy? Música Todo eso se lo está perdiendo Una parada por favor Repítala Prepárate mi Leni Música 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 Lástima que no se puede bailar hombre Sammy dice que quiere que la gente... Yo creo que es la segunda vez que la tocamos en vivo esta pieza La segunda vez que la tocamos en vivo Sí Es esa Sammy ¿Por qué no toca un pedacito de la canción nueva? Un pedacito de la canción nueva Sigue Escúchenla Prestenle atención Música 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 El desgano de tus besos Aquel hastío en tu mirar Solo una clara evidencia de que quieres terminar Música El rechazo de tu cuerpo a mis caricias al amar Me dicen que en tu corazón Me dicen que en tu corazón he perdido mi hogar Las palabras siempre sobran Para el buen entendedor Nuestra puerta ya esta abierta Por eso amor Si te quieres ir pues vete Te reto a que te vayas A ver si encuentras a alguien Que te quiera y te valore como yo Que a ti te convivo Te ame como yo te amo Y te repito vete No quiero revivirte Mas antes que te vayas Te presentes que no hagas Que a ti como yo Que a ti como yo Te ame como yo te amo Como yo te amo Música Música ¿Qué será de mí sin ti? ¿Qué será de ti sin ti? Paradoja que el destino Arrojó en nuestro camino Pero toca averiguarlo Yo te amo de verdad Y por eso hoy te dejo en libertad Si te quieres ir pues vete Te reto a que te vayas A ver si encuentras a alguien Que te quiera y te valore como yo Y a ti como yo Te ame como yo Te amo Y te repito vete No quiero retenerte Mas antes que te vayas Ten presente que no hagas Alguien como yo Te quiera como yo Te ame como yo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y sin poderte decir Todo lo son Y dicen Te amo Es que yo te amo Te lo advierto Si salen por esa puerta No lo vuelvo a recibir No lo vuelvo a recibir No lo vuelvo a recibir Y te repito vete Y te repito vete Yo quiero retenerte Más antes que te vayas Más antes que te vayas Ten presente que no hagas Que no hagas como yo Te quiera como yo Te quiera como yo Te ame como yo Te amo Porque yo Porque yo Porque yo Te amo Si con esto se va Es porque no me quiere Si ya con esto que yo le he dicho Se quiere ir Es porque nunca me quiso A no se me fui pa' un baile Casi no pude ni bailar A no se me fui pa' un baile Que si no pude ni bailar Había un hombre que decía Que me quería enamorar Había un hombre que decía Que me quería enamorar Se la pasó diciendo Lucho que me quería Ay, se la pasó diciendo Lucho que me quería Que, 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 que yo Tera que ser suya Que yo tera que ser suya Que yo tera que ser suya Que sea tu mujer Ni deseo Hey Ay que yo no creo en roguería Que yo no creo en roguería Que yo no creo en roguería Ay que yo no creo en roguería No voy a aprender que el día Que yo no creo en roguería En roja Ay que yo no creo y no quería Que yo no creo y no quería Ay que yo no creo y yo no creo Fuera, 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 fuera mía Y es que él es la bruja de Monagrillo La bruja de Monagrillo Al industrio que está se hiciera Dime todo a bar, señor, que sube y yo creo Dime todo a bar, señor, que sube y yo creo Ay que yo no creo y no quería 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 Fuera, 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 mi vida mía Yo no creo y no quería Ay, ay, ay Solo quería divertirme Sin cariño, sin te la gente Pero en la tela me drogueta Ni que nadie a mí me diga nada Pero me llegó a comer el coño Ni que mucho me da suerte Cuando la banda que tocaba Se puso a tocar Minaito, 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 y ahí, 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 ahí La gente bailaba a saltar Cuando en repente empezó la saltar Dime, puma, 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 puma Dime, puma, 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 puma Dime, puma, 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 puma No podía negarlo Que mucho me divertía Y no quiere que le diga algo mejor La música mía Y dice, 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 dice Ay que yo no creo en brujería Que yo no creo en brujería Yo no creo en brujería Yo no creo en brujería Música Ay, que yo no creo en brujería 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 ¿Buscas la mejor calidad, variedad y buenos precios? Te esperamos en Yahoy's Día Circunvalación Las Tablas Tenemos todo lo que buscas para ti y toda tu familia Ven y aprovecha nuestro surtido en departamentos de damas, caballeros, niños y calzado Nos dejes que te lo cuenten ¡Ajo! Y ahora que viene el Día de las Madres, Navidad y Año Nuevo ¡Sí! ¡Yahoy te resuelve! Te esperamos de lunes a sábado De 9 de la mañana a 6 de la tarde Y los domingos a las 9 de la mañana a 3 de la tarde ¡Yahoy's! ¡Moda sostenible! Abre tu cuenta de ahorros digital en el app de Banco Da Vivienda Desde la comodidad de tu hogar En menos de 10 minutos Y lo mejor de todo ¡Sin papeleo! Solo necesitas tu cédula de Panamá Para quererte solo necesito tu corazón ¿Usted se la sabe? Sí, sí Esa es la fiesta, Samira ¡Esa! El amor no necesita ni cadena Sin corazón y sin gracia Si tú y yo somos felices ¿Qué podemos sentir que es un amor de verdad Sin necesitar la firma de un papel Cuando ama el corazón Solo necesita más Porque yo sé que eres mío y yo soy de él ¡Y dice! ¡Ay, quería, venga! ¡Ajá, venga! Y es que el amor no se siente Una firma de un papel No es garantía que digan Que será para siempre Cuántos amores rotos No se encuentran por ahí Se curaron un amor eterno Y no pudieron ser felices Sin embargo tú y yo somos felices Sin necesidad de papel Cuántos amores rotos No se encuentran por ahí Se curaron un amor eterno Y no pudieron ser felices Los sentimientos del amor eterno Son los que barran al corazón No necesito un papel Que digan que los queremos ¡Ay, qué! Eso pa' qué ¿Qué? ¡Ay, qué! Pa' problema Los sentimientos del alma Son los que amarran al corazón No necesito un papel Que digan que los queremos Tú y yo felices para siempre Yo sé que eres mío sin firmar ese papel Tú y yo nos queremos, tú eres mío y yo soy de él Yo sé que eres mío sin firmar ese papel Tú y yo nos queremos, qué papel ni qué papelas Y dice que para quererte yo no necesito Papel firmado para quererte solo necesito tu corazón Ya usted está Ya está listo Ay, para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Ay, para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte yo no necesito un papel firmado Ay, para quererte yo no necesito un papel privado Para quererte solo necesito tu corazón Bueno señores, gracias, gracias, gracias